Cuando tu mamá es estúpida, es muy estúpida Me dijeron que mi inglés no es tan bueno, tuve que inventarme unas frases soñas Tuve que procesar, buscar en el traductor varias localizaciones del mapa Para que mi equipo me entendiera Pero bueno, creo que fue una partida muy buena, quedamos 6-1 total del marcador Pero creo que hubo buenas kills y pues nada, entra vida Cuando tu mamá es estúpida, es muy estúpida No, tu mamá es estúpida Un golpe de golpe, un golpe de golpe 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 No, no, no Ah, big kill, big kill, big kill Ah, no, no, no No, no ¡Ah! ¡Ah! Cambio de bandos. Aniquilen todos los objetivos. Cambio de bandos. ¿Dónde está el chino? ¿Dónde está el chino? ¿Dónde está el chino? Eliminar su último operador. ¿Dónde está el chino? ¿Dónde está el chino? ¿Dónde está el chino? ¿No? No... 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 Que le baje de huevos, que le baje de huevos el perro, si o no? B kill guys He's at the top of his... I'll be killin' guys! Dang... Alright... Be killin' ya GG I'm not good These two aren't in the objective Okay, I'll get it, I'll get it Let's goooo A Worship, worship Tier-n-A, 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 Tier-n-A Tier-n-A, Tier-n-A, Tier-n-A Tier-n-A, Tier-n-A They're all in a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, me killed, bro. Toco, 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 toco. No te grabes, bro. GG. No, no, no. No worry, no. Okay, I got a Shriek, I got a Shriek, so. It's absolutely one shot. Are you okay? What? One of me, one of me? Oh, papi. Oh, papi muy ñaño. Ah, no warzo, no warzo ahorita. No, ya me invitaron, bro, mi pedo. Mañana, wey, mañana. Mañana voy a estar de one-os. Mañana voy a estar de one-os. Okay, I get back. And I will get my Shriek. Fuck. Okay. The 1 in B. One on Landry, one on Landry. One on Landry, one is on Landry. The 2 in B. The 2 in B. Woo, cepat minyanya. GG, guys. ¡Gracias!